Aquí tienen el rig para el pómparo. Tiene tres camarones puestos. Apriétalo, apriétalo un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues estamos tratando de coger algún pómpano, aquí tienen el rig para el pómpano, tiene tres Camarones puestos, pero ha caído este, muy bueno. ¿Me siente legal? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 amigos. pues lamentablemente como nos pueden ver estamos todos mojados. viro un agua de pronto miren como está y ahora ya se ha calmado y nada aquí vamos vamos a intentar regresar después que esta agua se vaya ahora pero mientras tanto nos vamos a comer bananos porque de verdad que estamos todos mojados ya. Gracias. Gracias. Gracias.